Y de aguerrito desafío entre los varones y las dulces muchachas En noches de luna y frenesí Cuals orzales enamorados que agitan sus alas solicitando a la amada Así zapatean, pañuelo al viento y pies en polvorosa las parejas En una tarde afiebrada de guaylas y júbilo rural Así y así, Modesto Martínez Bautista, Porconeica, Huancabonica En la misma ruta, otro saludo a Juan Martínez Bautista, mi señora Así, así se zapatea Rolando y Berta Candela Sánchez Por Cerro Alegre, en Cayete En la capital imperial del Cusco Aquí está la señora Alejandra Estrada Con los príncipes del Perú Otrita, Otrita, Winter y Carmen Ramos Cacha Por Huancayo